Como parte de los trabajos del Foro Índice México Digital, se realizó el panel Gobierno Digital para Mejorar la Calidad en los Servicios Públicos, en donde los expertos refirieron que los gobiernos necesitan cambiar el paradigma para entender primero las necesidades del ciudadano y posteriormente aplicar la tecnología, a fin de que las cosas se hagan de forma ágil y sencilla. El panel fue moderado por Gladys López, presidente ejecutiva de Alcaldes de México. Hay un gran interés por convertirse en gobiernos digitales y poder establecer el desarrollo de innovaciones y tecnología como parte de sus políticas públicas. Y una parte de ese paso es justamente la creación de estas agencias, institutos y direcciones que ya lo estamos viendo por todo el territorio nacional. Cuando queremos hacer una mejora, cuando queremos impactar en un proceso, cuando queremos implementar alguna solución, hay que pensar en las personas y cómo tienen que cambiar estas personas. Hay que pensar en los procesos y cómo tenemos que transformar el proceso. Y tal vez al último, como tercer lugar, hay que pensar en las tecnologías que van a estar involucradas en este cambio del proceso. De esta forma, se brindaron ejemplos para otorgar servicios de calidad a través de los medios disponibles como WhatsApp, ya que el gobierno debe abrirse a las diferentes formas de contacto con la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.